Pues yo no recuerdo para qué le digo que hay otro antecedente, pero este sí es un acto muy bochornoso porque pone en entredicho a Durango y pone en entredicho de que uno de los lugares más inseguros del país en donde se debe de estar haciendo un esfuerzo por aplicar que haya mejor seguridad con policías mejores capacitados, pues no se cumpla con este objetivo porque los mandos superiores no se aplican en vigilar que efectivamente se esté llevando a cabo estos trabajos que se requieren, estos estudios que requieren los policías para dar una mejor seguridad. Ya dijeron, no, ya tienen un cassette. Cuando hay casos nomás ponen el cassette y se está investigando y ya, etc. Entonces, el cassette ya lo tienen desde hace varios años. No, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No, pues yo no tengo conocimiento, ni siquiera lo he leído en algún medio de comunicación. Si fuera así, bueno, pues es malo. Obviamente que siempre va a ser una actitud negativa por parte de una o dos o tres personas, no sé cuántas sean, mas sin embargo, bueno, pues desafortunadamente son de conductas de carácter personal. 35, bueno, pues es todavía, entre más grande sea el número, más grave es la circunstancia, ¿no? Más vergonzoso. Ok.